Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Gamon y os traigo un gameplay de los juegos del hambre super en Olympocraft Y como podéis ver no vemos a nadie, esto va a comenzar ya y vamos allá, venga, venga, venga Los cofres, un arco, un arco, me lo han quitado todito Bueno, 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 como empezamos esto Hace tiempo que no subo una partidita a los juegos del hambre y me apetecía subir una Así que vamos a ver que tal se nos da esta partidita Y por lo que vemos comenzamos fatal, estamos en el mapa de Raptogrus Y bueno, vamos a correr a por los malditos cofres A ver, si no me equivoco, aquí hay uno, perfecto, vale, 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 vale Y continuamos, uno se ha caído al agua y nos ponemos este casquito, vale, ahí estamos, perfecto A ver, aquí hay unos cofrecitos, a ver si no los han cogido ya Porque aquí la peña corre que te cagas, vale, ahí hay duenos Eso es bueno y también es malo Porque hay un tío y este cofre, a ver si llego, vale, no hay nada interesante Comemos Y ese tío se acaba de dejar el caballo ahí Pues me lo quedo, adiós muchachos ¿Qué le dices? ¿Es invisible? Vale, adiós, me voy Me voy, me voy, me voy, aquí hay un cofre, a ver, a ver que lo coja, vale, tenemos pechera, perfecto, flechitas Y nos ponemos la pechera A ver, si no me equivoco, por allí, atrás Aquí detrás hay un cofre, creo Si no me equivoco, a ver Que, esperemos, no esté pillado, que no te quedes ahí Ahí está, perfecto, muy bien, vale, tenemos esto, esto y lo que no tenemos es arma Pero bueno, a ver Cogemos caballo y comemos A ver Entraría dentro de la casa Pero aquí hay gente Y Y ahí hay más gente No sé si bajarme del caballo o qué A ver, ahí se están dando Esto está abierto, así que han entrado Aquí A ver, no hay cofre No sé Vale, vamos a seguir Y A ver, por aquí Uh, 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 caigo Vale, me he caído, me he caído Bendito caballo, solta Vale, ahí está, perfecto Uh, uh, un cofre, vale Perfecto, perfecto A ver Esto por aquí, esto por aquí Y Me quito esto Y me pongo esto Ahí estamos, perfecto Voy a quitarme mierda de aquí Vale Nos faltaría un precioso arquito Pero claro Se nos resiste Me ha parecido ver Esto me lo quedo, esto me lo quedo Nah, no, no me ha quedado ¿No? ¿No hay gente? Me ha parecido ver No sé Este cofre de granada Aquí arriba había otro ¿Este lo he cogido o qué? Sube, maldito Sube, maldito Uy, la virgen Vale Esta sí Estaba viendo Y a ver Había un cofre por aquí Ahí está Perfecto Muy bien Pues tenemos manzanitas Un reloj Y protección 3 A ver Mmm Me da más confianza este Sí Las formas Me Lo quedo Muy bien Vamos a seguir por aquí Y veo Carne fresca Carne fresca Es un maldito team Es un maldito team Chaval, chaval, chaval Sí, sí, sí Dale a tu compañero Uh, uh, uh Que me da algo Vale, fuera Vale Es un team Que viene por mí No me inspiro confianza Me quedo pillado Muy bien Un precioso instante Entre la vida y la muerte Vale A ver Compañero 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 Quiero darte Uh, uh, uh Le dan a mi caballo Fuera, fuera Fuera, fuera Y Para adentro Venga 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 Muy bien A ver si los puedo cargar a los dos Quieto 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 No te muevas No te muevas Que te voy a dar Pal pelo A ver Perfecto Hijo Mío De mi vida A ver Me puedo mover Con el moldito caballo Lo abandono Lo abandono Me voy detrás de ellos Vale Primero Este Primero este Perfecto Me lo cargo Y tú Segundo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Maldito No huyas No huyas Tu compañero muerto Y tú Detrás De él Vale Vale Le tomamos ventaja Le tomamos ventaja Vale A ver A ver A ver Hijo Hijo Ven aquí Me cago en la leche Nada Que se nos va Se nos va Sí Quédate Quédate Quieto Quédate Quieto Que vas a pillar Como un campeón Ven aquí Ven aquí Ven aquí A ver ¿Dónde leches Te estás Yendo tú Solo He abandonado A mi caballo Para matarte Y eso Voy a hacer Muy bien Pues ya está Vale Perfecto Tenía un casquito Esta pecherita No sé Parece más apropiada No mía Pero Vale Arquito Y nos ponemos esto aquí Vale Vamos a ver Que tenía El otro Nos comemos Una manzanita Vale Y perfecto Vamos allá A ver Que me he ido Al quinto pino Simplemente por cargarme a este He abandonado mi caballito Bueno Pues vamos de vuelta A ver Será por aquí Este cofre Tenía un carquito Me quedó un zanahoria Creo que sí A lo que me apetece Y voy a comer un poquito Ahí estamos Perfecto Muy bien Este cofre Supongo que está recogido Pero bueno Pues Tampoco Que estuviera Hasta ya recogido Vale Vale Muy bien A ver Donde estaba el cofre A ver Es este ¿no? Si Vale Esperemos que no nos hayan quitado Nada del cofre Tampoco Es que hubiera Nada Nada Bueno A ver si está nuestro caballo Tenemos suerte De que nos Vale Nos han quitado el caballo O se ha ido Que es otra Opción Vale Vale Este es nuestro caballito Perfecto Vale Hola amigo Uh Estás muy tocado ¿no? A ver Te voy a dar Unas manzanitas Con una Te sobra O Si 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 Vale A ver Gente ¿Donde hay gente? Por aquí Porque no veo gente Y eso Pues no me gusta Va un poquito Lagueado el servidor Me parece Vamos a seguir por aquí A ver si nos encontramos A más gente Y A ver A ver A ver A ver A ver No veo attacks Solo muerte y destrucción Por lo que veo Vale Si nos entramos Por aquí A lo mejor Hay gente O a lo mejor no O sea Todo es posible Vale Subimos 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 Se que hay cofres Pero Me he quedado pillado Ahí en la pared Vale No ha pasado nada Y hemos llegado Al mismo sitio Que antes Muy bien Vale Pues vamos a tirar por aquí No se si habrá algo La verdad No he estado mucho Por esta zona Vale Es largo el caminete La verdad Y Pues nada No se No se que es esto A ver Salta Hijo Ahí Muy bien Que leches Esto es un Dragón Una montana No se que leches es Esto está perdido Si Vale Entonces Gente por aquí Y cruzaré Por aquí Muy bien Me como una montanita Porque Me lo mecio Un pelo Solo uno Solo uno Vale Vale Si 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 Team Tu padre Te va a hacer Team Tu padre Relaja 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 Vale A ver Me gusta Tu What the fuck What the fuck Muy bien Mata Mata Tu propio Caballo El mío Corre más Que el mío Corre más Hijo Muy bien Vale No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Se ha buggeado Y no lo veo Para nada Vale Relaja Relaja Vale Lo veo Que no quiero Un maldito Team Hijo mío Como te lo digo No quiero Team Esto se lo haga Esto se lo haga Que no quiero Team Leñe Que mueras De una maldita vez Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven 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 Estás condenado Estás condenado Ven Hacia tu muerte Que mueras Leñe A ver A ver A ver Que todavía Me unta Toma Chaval Vale Cogemos su espada Rápido Rápido Afilado Muy bien Y esto 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 Y manzanita Y esto Vale A ver Manzanita Primero que nada Esto por aquí Y ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Vale Corremos 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 Porque no veo a la gente Vale No Nada Dejemos que se den A no ser que sea un team Me cago en la leche Un team Muy bien Me encantan los teams Nada Siguiente partida Vamos allá Bueno pues Hoy hemos tenido suerte Y nos ha tocado El nuevo mapa Nostalgia No he jugado Absolutamente Nada aquí Así que No sé Vamos a ver Que tal se nos da En este mapa No veo a la gente Como De costumbre Vale Vamos Tengo cofre Vale Vale Espadita Hemos cogido Todo Este cofre Está cogido Vale Fuera 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 Por aquí mismo Vale Vale A ver A ver Si tú quédate Que te voy a Que te voy a untar Pero Amigo Este Este es el antiguo lobby Nostalgia por eso Amigo Mío Amigo Vale Tú mueres Tú mueres Tú mueres 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 Me unta Me unta Me unta Me unta Vámonos 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 Por aquí no se puede Mierda 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 Nos va a untar Nos va a untar Nos unta Muy bien Bueno Pues ya habéis visto El nuevo mapa Me encanta Muy bien